Hola a todos, buenas noches, bienvenidos. ¿Cómo andan? Gracias por estar una vez más en Instantes por la pantalla de Unife, donde conocemos a la persona detrás del personaje y como siempre en cada sábado buscamos una nueva historia para contarte. Hoy tenemos un invitado muy especial porque lo conocemos desde que era muy chiquito, porque empezó a participar en la televisión con su papá y con el destino pudo ver que claramente su futuro era la actuación. Hizo teatro, hizo cine, hizo ficciones, interpretó a Diego Armando Maradona, ni más ni menos que en la última serie que todos conocimos y disfrutamos y es una persona muy querida por el público y también por el medio. La verdad que estoy muy contento de recibir a Nazareno Casero. Hola Nasa, ¿cómo estás? Muchas gracias por esa presentación. A vos. Gracias por la invitación. ¿Te pasa eso de que sentís que realmente sos querido? Porque yo estuve revisando redes sociales, comentarios de tus publicaciones, de notas que aparecen tuyas y la gente tiene muy buena onda. Hay haters, pero la mayoría es buena onda. ¿Vos cómo lo ves? La verdad que sí, siento generalmente buena onda. Muchas veces uno lo que hace es que se queda por ahí en el comentario malo y se queda pegándose con alguien. Trato de no. Y la verdad es que hay pocos mensajes, digo mensajes, posteo o lo que fuere, con mala onda. También es necesario, ¿no? Porque si le caes bien a todos, algo raro hay. Pero la verdad que sí, siento el cariño. Me pasa el camino por la calle y la gente, ¿viste? Como esta cosa de... Sí, muy cercano, muy familiar. Creo que he hecho algunas cosas, por ejemplo, lo del Diego, estuve en un capítulo de simuladores, o mismo en Chachá cuando hacía el alumno Capuzotto, cosas que por ahí, en diferentes momentos de las personas, algo les hizo y recibo esa buena onda. Y la verdad que sí, es gratificante. Sentís que también tiene que ver con la herencia familiar, con tu viejo capo de la actuación, con tu hermana también que está actuando, que tiene que ver con esa respuesta por parte del público porque venís de una familia de actores o porque vos, como decís vos, pudiste cultivar ese camino y ese acercamiento con la gente. Creo que la primera opción, por el hecho de carácter transitivo, digamos, por el cariño que pueden tener por mi viejo, eso es por un lado. También creo que es porque he ido, entre comillas, creciendo y me han ido viendo y he ido acompañando a muchas personas, que es parte de lo que pasa en la tele, en la radio. La gente va como haciendo ese recorrido con las personas que aparecen en estos medios. Y creo que también es porque siempre trato como de, de alguna manera, trato de buscar algo de buena onda, de generar entretenimiento, literalmente. Entonces creo que por ahí va por ese lado, principalmente por las cosas que he hecho, que se sienten reflejados, se sienten tocados y después porque... Porque eso es así, Nazareno. Tampoco soy tan malo. No, pero sos buena gente. Y eso también se refleja en este primer instante que vamos a comenzar a profundizar un poquito, fotos, momentos de tu vida, de tu familia. Un ser muy querido. Vamos a comenzar a ver en la foto porque habla, en este caso, después vamos a hablar de tus mascotas. Pero vamos a empezar hablando de cuando eras más chiquito todavía, tu primera participación en la televisión. ¿Cómo fue trabajar ahí en Cha 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 con tu papá? Que me imagino que eras muy chiquito. ¿Lo tomabas como un juego o como una responsabilidad? Arranca todo como un juego porque yo veía que había algo divertido, porque lo que hacían era comedia. Entonces había algo de risa, de juego, algo lúdico que me atraía indefectiblemente. Después pasó que era una buena escapatoria para el colegio, porque faltaba el colegio para ir a las grabaciones de Cha Cha Cha. Entonces, de alguna manera, empezó siendo también como, bueno, algo divertido en contraposición a algo que podía ser un plomo como en el colegio. Y después, cuando ya empecé a participar, me decían, el miércoles venite que grabamos dos capítulos. Y ahí empezó otra cosa que ya era, ahí me empecé a dar cuenta también que era un juego, pero, pibe, dale, tenemos que hacer un horario, hay un tiempo que tenemos que hacerlo, tiene que pasar algo, tiene que ser gracioso, tiene que ser divertido. Y digamos que a muy temprana edad me encontré con que había una responsabilidad, pero nunca dejaba de ser algo lúdico. Pero, a diferencia de lo que por ahí muchas veces se cree, en realidad, era, había un cronograma, había un tiempo, era un canal, que estaba, viste, o sea, cada minuto costaba guita hacerlo. Entonces había una responsabilidad. ¿Lo sentiste como una presión en algún momento? No, pero sí me daba cuenta que no podía hacer cualquier cosa. Me daba cuenta que no podía jugar y entonces iban a decir, ¡ay, qué lindo el nene! Mi hijo me pegaba dos gritos y me decía, vení acá, o andate, no venga más. Pero no había como algo de eso. En un punto también era entenderlo. Y me sirvió, me sirvió porque después, trabajar en televisión es eso, es cada minuto que pasa y cada minuto que estás perdiendo es guita que alguien la está poniendo. Fue una buena escuela, entonces. Una muy buena escuela, sí. Claro. Chacha, ya fue un programa de culto. ¿Cómo te llevabas con la repercusión afuera, con tus compañeros en el colegio, con tus amigos? Quizás no era un programa que veía todo el mundo, no era muy específico, si bien era muy popular, pero ¿cómo veías la recepción por parte de tus amigos o tu gente? Pasaba también esto que estás diciendo vos, se convirtió en un programa de culto. Cuando el programa lo emitían, era otra época totalmente diferente, no había repeticiones fuera de lo que pudiera ser que lo repetiera el canal, pero no había repeticiones, si no lo vieron en ese momento, no estaba más hasta, no sé, no existía más. Claro. Hasta que volvieran a ponerlo. Entonces, había algo como que no me veían mis compañeros por ahí, o no me han visto, y cuando me veían había algo de como... No al que está en la tele, como hay algo que... Algo le pasa a la gente muchas veces que es como que no lo entienden, entonces por ahí no dar mucha bola, no era algo que me... Lo que yo hacía no repercutía en el colegio, por ahí me repercutía más tu viejo que trabaja en la tele. Y era raro porque tenías que siempre tener alguna especie de latiguillo o algo para responder sobre algo que para mí era normal y para los otros por ahí era extraordinario, pero no fue algo que me generara alguna marca o algún recuerdo. Yo me acuerdo de verte cuando eras chiquito, no sé, en un momento eras cronista, ¿te vivías cronista? En tele show en el año 98. Eras muy chico. Sí. Y ibas ahí, encarabas a famosos, no tenías problema. Sí. ¿De dónde sale ese espar bajo, esa libertad? Creo que en casa siempre hubo algo de eso, como de lo repentino, de la improvisación, que está muy ligado también a lo que te dije antes, como algo lúdico, al juego. Claro, claro. El humano, a medida que se va desarrollando, va desarrollando el lóbulo frontal y por ende va desarrollando el juicio. Entonces, en un momento cuando vos ya tenés el juicio desarrollado, ya te das cuenta y decís, no, ¿cómo voy a decir algo que es irreal o ilógico? Claro. Te pones un montón de barreras, pero cuando sos chico, los límites son casi que no existen. Al haber aprendido y haber practicado eso en televisión y sin red o no más red que la que puede ser un programa grabado, entendés más o menos cuáles son los límites que no podés cruzar. Hay cosas de las que no podés hablar o no debés o pueden ser mal vistas. Entonces, no tocar ciertas y determinadas cosas y después hay mucha libertad por dónde vayas. Y lo que después pasa es que te das cuenta y empezás a entender que cuando decís algo inesperado, se ríen, les sorprende. Entonces, de golpe, decirle cualquier batata a una maestra te puede traer problemas, pero también puede ser divertido o puede pasar que te traiga problemas con la maestra y sea divertido con tus compañeros. Entonces, empezás a entender un poco el timing de eso y es un problema porque después, yo digo que sobreviví a la escuela a fuerza de chistes y graciosadas. De carisma. Entonces, como que te corre un poco o te puede correr un poco de la realidad. Claro. Nasa, ¿dónde naciste? ¿En qué barrio? Yo nací en el Hospital Piñero. Vivía en Piedrabuena. Vivía en Piedrabuena un par de años. Mis abuelos maternos vivieron ahí hasta que yo fui grande, o sea que siempre estuve yendo a Piedrabuena para las fiestas, para el cumpleaños, para ir a visitar a mis abuelos. De ahí nos mudamos a Parque Patricios, de ahí a La Reja, Moreno. Ah, ¿se fueron a la otra punta? Sí, de ahí. Y es que no había un mango. Entonces, también era como a medida de lo que iba sucediendo, digamos. Y ahí mi viejo empieza, cuando estábamos viviendo en La Reja, ahí en Moreno, mi viejo empieza a laburar en el Paracultural. Sí. En el Paracultural empieza después a hacerse las primeras migas de la cabeza, que iba en América 2. Y ahí, cuando mi viejo empieza a laburar en Tele, ahí ya era muy difícil vivir a 50 kilómetros de la ciudad. Entonces, ahí nos vinimos a vivir para acá, vivimos en San Telmo. Después, ahí mi viejo pudo comprar una casa para mi vieja y para nosotros en La Boca, así que viví en La Boca. Ya establecido en Capital. Sí. Y después de ahí, mi viejo se mudó a agronomía. Yo viví un tiempo más con mi vieja, después ya mudé y ya después, ahí al poco tiempo, ya me fui a vivir solo. ¿Cómo te diste cuenta que tu papá la estaba pegando en televisión en ese momento, siendo tan chiquito? Porque era difícil o era... Había algo, me he dicho a la hora de ir a algún lugar y que la gente viniera a pedirle una foto, que no era tampoco una foto porque no todo el mundo tenía una cámara, ¿viste? Era como un poco más eso. Pero un autógrafo, venía a hablar. Hay algo de venir a tocarte el hombro y decirte algo, ¿viste? ¿Te jodía eso? ¿Cómo? ¿Te jodía un poco como hijo? No, pero era por ahí, era un poco... Tenías que calcular que había un rato más para cualquier cosa que lo que fuese lo normal. Entonces, ir a comprar algo a un supermercado conllevaba a que viniera alguien y hablara y sucedieran cosas. Entonces, ahí te dabas cuenta que estaba pasando algo. También era muy distinto cómo... Los medios eran muy distintos. No había internet, no había... Era el que te vio en la tele te vio y el que no, no. Sí, 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 sí. Estamos viendo más imágenes, más fotos instantes con tu familia, con tu viejo y estás con tus hermanas. ¿Cómo es ser como papá y cómo era la infancia? Porque vos contaste en muchas oportunidades que les hacía chistes muy fuertes siendo chiquitos. Bueno, él también de alguna manera es un sobreviviente. Ha tenido una infancia muy dura y la verdad que ha podido sortear muchas cosas que le han pasado en la vida y que lo hiciera una persona íntegra, una persona que, qué sé yo, nunca nos pegó. O sea, como algo normal, no de maltrato infantil, sino como un bife. Ese tipo de cosas nunca pasaban. Entonces, nunca que te peguen con un cinturón, nunca en mi casa hubo ese tipo de cosas. Un bife, sí, mi vieja nos daba un bife tranquilamente. Si nos portaban mal, porque con mi hermana también nos matábamos, éramos chiquitos. Pero siempre hubo algo, esto mismo que te decía, como lo inesperado, ¿no? Como no saber para dónde va a salir el tiro. La anécdota que siempre cuento es cuando vivíamos en Parque Patricios, vivíamos en una especie de habitación con un altillo, una cosa así medio improvisada, y había un ventilador que no tenía reja. Y mi hermana tenía, no sé, tres años, yo tenía dos años, y era obvio que hay un ventilador, alguien va a meter la mano ahí. Y era para cortarse el dedo. El chabón agarró para enseñarnos que no teníamos que meter el dedo al ventilador, metí una zanahoria, y vimos cómo el ventilador despedazó la zanahoria. Inesperado también. Pero, ¿sabés cómo aprendimos? Que nunca hay que meter los dedos en el ventilador, ¿entendés? Entonces, ese tipo de cosas marcan también un poco por dónde. Yo siempre cuento que, por ejemplo, era, che, pa, voy a las dos de la mañana, acá la vuelta, sí, andá, hijo, tenía 14, 15 años, andá, hijito, no pasa nada. Che, pa, voy a la casa de un amigo. No. ¿Por qué no? Y porque soy tu padre, te voy a poner un límite. Era tipo, pero me dejas hacer cualquier otra cosa. Entonces, había algo de eso, de lo inesperado, y también de ir viendo a ver cómo se van dando las cosas. Pero siempre han sido, mis padres siempre han sido justos, o lo más justos que han podido. Nos han dado mucha libertad, que a veces también es un tema, porque cuando yo tenía 8 años, mi vieja me decía, vamos a querer, tenés que aprender inglés. Nah, le decía yo. Y me quedaba en casa. Y era, mi hermana iba a inglés, y yo decía, nah, y no quería ir a inglés, y no iba a inglés. Y hacía eso que quería. Entonces, había algo de que a los niños, yo creo que hace falta también a veces incentivarlos, o a veces, o le decía, no, estudiar en inglés, que acá mando yo, ¿no? Como ese tipo de relación. Pero siempre ha sido también muy divertido todo, dentro de lo caótico que puede ser que no haya reglas claras, establecidas, que las había, ¿no? Había cosas medio, no se le pega a las mujeres, no se juega con la comida, cosas que eran... Sí, elementales. Elementales y que eran medio reglas de oro, después, qué sé yo, ¿viste? En algún punto, sí, cuando éramos chicos, nos filtraban un poco que se veía en la tele, y por ahí no veíamos lo mismo que todos, ¿viste? Y por ahí trataban de que no veamos alguna película muy violenta o algo, y que también era sin seguir una lógica o un patrón de conducta, pero si no que eran cosas que también, ¿viste? Y como iban probando sobre la marcha. Me acuerdo que la película Comando, la de Schwarzenegger, yo estaba loco que la quería ver. Claro. Tenía siete, ocho años. La pasaba en Telefe, estaba loco que la quería ver, loco, loco, loco. Y me acuerdo que en un momento la película agarra, todo re violenta, mi viejo me iba viviéndola conmigo diciendo... No, 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 claro. Y en un momento hay un Matrix, que era el personaje de Schwarzenegger, John Matrix, no me acuerdo cómo se llamaba, le corta el brazo a uno un machetazo y a mí se me cae un vaso, como así, quedé loco. Y me dijo, ah, no, listo, rompiste el vaso y no ves más la película. Le funcionó esa excusa. Viste, ese tipo de cosas. Pero la verdad que ha sido una infancia bastante buena. Qué lindo. Sin muchos más traumas que los que uno se puede traumar por niños, porque la vida a veces tiene sus sidas y vueltas. Nasa, ¿y qué es tu papá para vos? ¿Qué significa? Mis padres, lo menciona él, pero voy a mencionar a los dos, mis padres, ambos dos son referentes y nos han transmitido muchos valores y muchas cosas. Y también han, entre ellos y en sus vidas, se han cometido también errores, ¿no? Y muchas veces digo que son, no solamente los padres son buenos ejemplos cuando hacen las cosas bien, sino también cuando las hacen mal, porque uno puede tener la claridad también de, por lo que me han enseñado y por los errores que pueden cometer, tanto mi vieja como mi viejo, un poco de, un parámetro de qué sí, qué no, ¿viste? Y la verdad que yo estoy muy agradecido con mis viejos, porque a su medida, a la medida que ellos pudieron, me han dado todo lo que tenían a su alcance, me han dado la posibilidad de experimentar y de chocarme la cabeza contra lo que fuera, siempre ha habido mucho amor en la familia, entonces son referentes, son referentes, que después salgo para otro lado, que haga otras cosas, que yo tenga mi propia personalidad, pero digamos, de alguna manera, sí, nos han transmitido buenos valores. Pero es súper lindo lo que decís y reconoces, porque quizás, viste que siempre se dice que los padres no vienen con el libro de cómo ser padres, ¿no? Y en este sentido vos reconoces todos esos valores que te transmitieron y esa libertad para ser quien sos hoy, para también disfrutar de tu trabajo, de tu profesión, y también yo hablaba y el otro día con unos amigos de esto de ser hijo de, ¿a vos te pesó eso en algún punto o cómo lo viviste? Mirá, cuando sos hijo de en un laburo como este, de alguna manera heredás o recibís el cariño que puede ser, como dije antes, por carácter transitivo, quienes quieren a tu padre te terminan de alguna manera queriendo a vos y al revés también, quienes no lo quieren o quienes le caen mal, vos ya entrás con una pata que diciendo, este es el hijo de y le cae mal, entonces, te puede abrir muchas puertas y te puede cerrar otras. Pero no lo siento, o sea, nunca sentí el peso como si fuese me dificulta cosas o me, yo creo que me ha generado, me ha generado más ventajas que desventajas. Renegar, o sea, no reconocer eso sería hipócrita de mi parte y un poco ciego. También es cierto que por ser el hijo de, no es que vas a tener mucho laburo por ser el hijo de o algo, sino en algún punto ya es, vos no rendís, si vos no le caes bien a la gente o si vos no cumplís un horario laboral, en algún punto eso se acaba porque nadie te regala plata o nadie te regala la posibilidad de estar en televisión o algo, entonces... Ya es mérito tuyo por todo el esfuerzo y el laburo que le pusiste. Que el mérito viene desde el lado de mi viejo porque él me ha enseñado, me ha dado la posibilidad, yo entro en estudio y sé donde no molesto, que eso ya, digo, que es la primera lección, como entrar a un lugar y saber dónde no te van a decir correte que pasa una cámara por acá, como algo de esa escuela que es muy valiosa, pero no, no me ha pesado ser el hijo de... Nasa, ¿y cómo fue la experiencia de hacer farsantes con tu papá? Fueron unos capítulos, era divertido porque hacía como del hijo, un hijo no reconocido de él, como una cosa medio polestina, no me acuerdo tanto, pero divertido, ahí él estaba haciendo un personaje que se llamaba Marcos, que era como un abogado recontra... Y ahí, yo ya más de grande no lo iba a ver a sus días de trabajo y ahí cuando llegué me di cuenta que se cae la risa con todos, que era mi chabela, que jodía, como que se divertían y al día de hoy me pasa que me encuentro con gente que laburó con él en diferentes programas, pero en ese particularmente, entonces ya dicen one shot, one shot, porque venía y decía lo hacemos en one shot, chicos, y ya se venía con la letra y todo, decía, hacía una buena escena. O sea que en medio de todo ese desborde que él presenta hay un orden también. Hay un orden, sí, 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 que por ahí lo tiene él en la cabeza y nunca sabes por dónde va a venir o no sabes por dónde esperarlo, pero sí, 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 lo hay, lo hay y hay una lógica y hay, o sea, es como, es también parte del personaje que todo el mundo, o sea, muchas veces el loco es, uno se hace el loco por ahí posiblemente porque te da ciertas licencias. Claro. que ser, entendés como, entonces no sabes por dónde, no sabes por dónde va a venir, qué te va a decir y eso, eso genera también como una predisposición en las personas como decir, qué va a pasar y eso es como lo que permite, en la neurociencia hay algo como cuando vos sabés exactamente qué va a pasar, tu cerebro se pone menos permeable. Exacto. En cambio, si yo vengo vestido de Papá Noel y de golpe nadie lo esperaba, la gente se va a acordar de ese día porque hubo un hecho extraordinario, un hecho que nadie esperaba, entonces, cambia, te predispones de otro lado y eso es un poco también la escuela casero. Hablando de eso, de la escuela casero, ¿hay un punto de contacto entre tu trabajo y el trabajo de tu viejo a nivel actoral que te haya dejado que vos llevas adelante? Principalmente esto que te dije antes, saber dónde no molestás en un set, saber cómo moverte, cómo respetar el laburo de cada uno, que es clave porque es donde vos también podés, yo ya sé que en esta parcela tengo que hacer lo mío y puedo hacer lo mío y puedo hacer lo que quiera, pero si yo tengo que mostrarle a cámara una cosa y no te doy tiempo y el cámara te va a decir che, loco, bancame, como cosas técnicas, cosas técnicas que son las que hacen también que son las que te permiten a vos, o sea, yo puedo hacer cualquier locura dentro de esta baldosa y eso también es lo que te da la posibilidad de poder aprovechar el espacio y el tiempo, entonces son muchas cosas que por ahí son técnicas y que por ahí son como de forma y después me ha pasado que al tener un ojo que sabe y un ojo crítico que te puede decir che, esto que vi no me gustó o algo también te pone en otro lugar es alguien es un oráculo a quien vos le podés preguntar cosas y no solamente cosas que por ahí pasan delante de cámaras sino como decirle che, tengo una reunión con alguien bueno, hace esto, esto y esto anda viste, que es una boludez pero que alguien te diga anda bien peinado como que te digan cosas que uno lo entiende pero también que alguien te lo diga no, no, el loco de la tele te dice no, no, ponete una buena camina está sucio ¿qué es eso? ¿entendés? como cosas que te ponen en un lugar que te sirven para todo lo que es alrededor de la pantalla porque después me pasa que en el momento en el que empiezo una entrevista o que tengo una reunión o que algo ya sé cuáles son los límites los que no tengo que cruzar entonces dentro de eso lo que quieras viste como hay algo de eso me encanta escuela casera me encanta vamos a mirar el próximo instante quiero que nos cuentes mientras tomas un poquito el café tomas tranquilo porque trabajaste hiciste un montón de personajes pero este no recordamos bien de dónde viene de qué se trata estás ahí con el bigote eso es Abayay el hombre sin miedo ok basado en un libro de Antonio Di Benedetto es un western gauchesco que dirigió Fernando Spiner con Claudio Risi con Claudio Risi Pablo Cedrón Fontoba Simbrowski que muchos también ya están pasando a la eternidad que empieza a pasar también de alguna manera fue elegida para el Oscar esta película fue preseleccionada o sea fue la película que mandó la Argentina para competir al Oscar no me acuerdo qué película finalmente fue pero me pasó que de golpe me llamaban y decían bueno felicitaciones por el Oscar y yo decía tipo qué estás hablando pero sí es un western gauchesco y es una historia de un gaucho que luego de varios sucesos tristes de su vida se da cuenta que se han mandado muchas y busca una redención entonces en un momento el gaucho escucha una historia sobre los estilitas que eran quienes se 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 quedaban arriba de columnas y no volvían a tocar el suelo que era donde habían pecado entonces esta historia el gaucho lo decodifica y él termina nunca más bajando del caballo entonces mi personaje es el hijo de uno que él mató y mi personaje está buscando venganza con una persona que está tratando de redimirse y hace una muy buena peli porque me dio la posibilidad de aprender a andar a caballo de poder filmar a caballo y diferentes cosas que siempre son esas aristas que están buenas que te dan algo extra pero ha sido una muy linda película que el otro día la habían pasado no me acuerdo y la vimos con mi novia quedamos viéndola y sí ¿te gusta verte? no no hoy estoy un poco más impermeabilizado y me da la posibilidad de verme y que no me haga tanto pero sí me pasa que me veo y me veo los errores y cosas que solo yo veo claro pasa eso viste como ya me doy cuenta que digo yo hablé mal y yo me estoy pegando con un caño por algo y alguien es tipo aparte hay un director productores que te vieron y dijeron está todo bien sale exacto pasan tienen que pasar varios filtros sí yo soy exigente conmigo y trato de más ahora en los últimos años como darme cuenta de che estás al lado de hacerlo bien lo estás haciendo mal y estás al lado de hacerlo bien o sea es como y ahí es lo que lo que te decía antes ya no es una cuestión técnica actoral de que necesito encontrarlo no no lo tenés tenés que ponerlo bien donde está pero sí Avallari ha sido una muy linda aventura se filmó en Amaicha del Valle casi tres meses me fui con el perro me fui con Yeso fue como todo fue una tengo la suerte de de laburar en lo que me gusta y muchas veces laburar en proyectos lindos entonces de golpe eso viste che me apretás el caballo me quedo todo el día andando a caballo para practicar y de golpe sale totalmente de la rutina obvio viste y esas cosas por las que estoy agradecido totalmente de la vida Nasa ¿todo se puede atravesar a través del humor? creería que sí también es saber hasta dónde porque en un funeral vos podés hacer chistes pero tampoco te puede pasar ¿no? pero sin embargo lo atravesás como atravesar un duelo desde un lugar mucho más el humor creo que también es una especie de capa es una especie de escudo que uno puede utilizar ahora tampoco podés atropellar a los que están alrededor con esa capa y ese escudo pero yo creo que sí ¿a vos te ayudó a atravesar momentos difíciles? no sé si podría decirlo así o no sé qué momentos difíciles pasa que el humor creo que atraviesa en realidad el humor atraviesa todo lo que pasa es que no lo vemos no lo entendemos cuando estábamos hablando fuera de cámara cuando muere mi perro de 17 años yeso lo tuve que sacrificar un amigo me dijo algo me dice le digo no lo tuve que yo sacrificar y me dice ese perro sabía demasiado lo tuviste que silenciar y no lo hice ¿entendés? entonces yo decía sí es verdad lo llevé en un baúl lo enterré ¿no? como y de golpe digo menos mal que ese perro no habló y ahí ya pasó algo de la solemnidad no deja de ser de haber dolor pero ese respeto solemne y esa cosa si desdramatizás viste exorcizás un poco esas cosas obviamente vos no podés hacerle un chiste a alguien che se acaba de morir un fenómeno tuyo y decirle bueno pero ahora viste que lo hacemos en mi familia lo hacemos el otro día fue el cumpleaños de mi sobrino y mi tía contaba que tiene la urna con mi abuelo y dijimos chistes unas barbaridades y nos da la risa a todos porque también es algo que ya pasó y cicatrizó en el momento pero no se lo decís pero sí yo creo que sí creo que el humor es necesario y también dicen que es un rasgo de inteligencia o por lo menos de adaptabilidad que muchas veces la adaptabilidad también es es una el IQ se puede medir por la adaptabilidad que tiene que tenga una persona ¿no? entonces creo que hacerte gracioso no te hace inteligente pero sí poder reírte de cosas y poder descomprimir por ese lado creo que sirve un montón qué lindo bueno a no todos les sale a vos te sale bárbaro así que me encanta bueno me alegro muchas gracias Nazareno vamos a compartir el siguiente instante que tiene que ver precisamente con un momento muy importante protagonizaste Diego Armando Maradona sí señor pero previo a eso yo te quería preguntar porque hay otro momento con Maradona vos jugaste a la pelota con Diego sí ¿dónde fue? en el en la paz en el ay qué alto en el Siles sí en el estadio no sé 4100 metros creo que tiene 4200 metros de altura sí jugué un partido porque en ese entonces habían vetado a la paz como una sede FIFA sí y los bolivianos decían correctamente decían se juega donde se vive claro si yo vivo en este lugar juego acá no me importa que a vos te haga frío o que la altura te apugna claro ¿viste? entonces había habido además un deslave había habido un tema una catástrofe en la región del Beni entonces se hizo como un partido a beneficio de los damnificados del Beni y era también como en contra del veto a la altura entonces era Maradona con artistas y futbolistas suena el teléfono me llama el productor con el que yo estaba laburando en ese entonces Cecilio Flematti y me dice ¿querés jugar un partido? sí le dije ¿a dónde? en la paz sí le dije ¿con quién? sí le dije absolutamente 4.000 metros de altura creo que fui de los primeros porque obviamente y jugué de lateral por derecha muy bien Pogani Pogani al arco yo de 4 Almandós de 2 Joe Fernández de 6 Joe Fernández Toñetti de 3 al medio estaba jugó La Torre Kei Geiro no me acuerdo quién más lindo equipo el Diego el Tuiti Carrario y el Turu Flores y también no perdón el Tuiti Carrario entró por Benjamín Rojas un equipazo fuimos la última selección que goleó a Bolivia en altura 7 a 3 y es realmente imposible jugar en altura es como jugar en la superficie de Marte la falta de aire es una cosa rarísima es rarísimo te quema de alguna manera te quema por el esfuerzo que haces la la vía aérea superior o sea es jodido pero eso volvería a jugar la primera pelota que viene yo jugaba de lateral por derecha viene con la 10 Evo Morales que la recibe de espalda el presidente perdón vos qué hacés si le viene una persona con la 10 y yo le voy atrás a como a a poner el cuervo para que no pueda girar claro me miró así yo dije ay que cagada me mandé y ahí me faltó el aire porque faltaba el aire y dije ay que cagada me mandé después en otro tiempo me lo crucé y me saludó buena onda con el presidente el Turu Flores me apadrinó no sé tipo eh cómo andás me dijo el Turu Flores ya sabés que pensaba bueno figuras como digo Armando Maradona ídolo popular son esas figuras magnánimas que con su sola presencia te inspiran y quizás hasta aprendes cosas a vos que te dejó ese momento de compartir con él aunque sea ese partido pero creo que seguramente algo te transmitió ¿sabés lo que dijo cuando estábamos por empezar el partido? dijo bueno vamos a advertirnos no jodamos porque no somos futbolistas dijo como se puso en un lugar de mortal para que todos para quitarnos presión y me pasó con Diego que si bien le pedí que me firmara dos camisetas con la que jugué y una de comunicaciones que quería tener firmada por él no me dio para pedirle una foto porque estaban todo el mundo desesperados en cuanto había un huequito pedirle una foto abrazarlo tocarlo y me pasó como que dije lo único que le puedo dar a una persona como él es no ser un poco me arrepiento me encantaría tengo una foto que está él vistiéndose en el vestuario y yo estoy un metro más adelante y estoy yo y él atrás esa es la foto que tenemos juntos pero pero sí fue como bueno en ese instante surge me parece lo que decías en el bloque anterior esto de no joder no molestar y respetar al otro sí aparte él estaba estaba en un momento que estaba un poco ofuscado porque venía haciendo estaba haciendo dieta entonces estaba como a mal humor no estaba y llegó allá a Bolivia y de golpe se rompió todo porque era él entonces tenía que estar con seguridad con qué sé yo y la verdad que fue eso fue como lo admiré cada cosa que hacía ¿no? pero no no joderlo y fue como sí ahí te das cuenta que hay algo místico en Maradona como hasta el policía que lo tiene de golpe deja todo y se va se rompe la seguridad y van todos a decirle por favor dame una foto y hay algo místico de como que la gente entra en un trance ¿algo parecido viste cuando tuviste que ir a Italia a grabar la serie en Nápoles? sí lo que pasó fue que en realidad era todo muy entre comillas secreto entonces no podía sacarme fotos yo vestido de Diego antes que salieran las imágenes oficiales y demás porque también un poco se iba a mostrar el truco ¿no? porque la realidad es que me puedo parecer más o menos pero si no me ponen la cámara en el lugar que tenían que ponérmelo por ahí me veo mucho menos Diego que lo que podría verme si trabajo para la cámara entonces había algo como de cuidarnos de cuidarme y de ponerme un paraguas para que no me pudiera sacar una foto o lo que fuere pero ahí pude ver una ínfima parte de lo que pudo haber vivido Diego en Nápoles en Nápoles es realmente una locura una anécdota que cuento es teníamos que hacer una escena en la que llega Maradona a Nápoles entonces toda la gente va a golpear el auto y quieren verlo y no sé qué eran no sé 100 extras llegábamos en un auto con Peter Lanzani y Juli Cardinali ¿no? que estamos haciendo la escena y de golpe la seguridad como no podía contener a los extras a los hinchas y venían a tocar el auto rompieron todo el auto rompieron de verdad arrancaban las colisas así el auto todo y tuvo que venir el asistente de elección y decir paren están locos tienen que tocar el auto golpear el auto todo había algo como que la gente realmente pudo ir a quienes no vivieron en el 82 creo que fue en el 82 y en el 83 que se fue no 84 perdón la gente pudo realmente vivir eso vivenciar esa pasión y de golpe era te das cuenta se rompió el brazo uno tipo se fracturó el brazo uno así y se fue como saludando y diciendo Diego mamá 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 con el curso y era tipo te están llevando al hospital ¿no? como esta locura del trance de algo místico sí realmente fue pero bueno me alcanzó para ver un 0,01% de lo que pudo haber vivido que que también bueno fue muy duro porque de golpe que eso se cuenta en la serie él de golpe estaba preso en la en la casa no podía porque bueno era un escándalo porque todo y por un lado vos podés entender la locura y la pasión que desespera pero por otro lado es por favor dejármela tomar un mate a un banco en una plaza ¿cómo fue hacer el personaje? porque sabemos que no solo pusiste tu parte actoral sino la parte física tuviste que hacer un gran esfuerzo para llegar a eso ¿no? Absolutamente totalmente divertido fue como enriquecedor por todos lados porque primero fue darme cuenta que podía hacer de Diego que que no es fácil porque es su temperamento su su manera de ser las cosas que hacía podés quedar en offside en cualquier momento porque podés quedar como un ridículo entonces tenés que tenés que poder tocar esas notas sin que salga de lo de lo que realmente o sea es muy fácil irte de registro sí y también hay algo de desaprender todo lo que uno aprendió cuando uno actúa actúa para la cámara y bueno mueve y si tengo que darle la espalda supuestamente la cámara por ahí te la doy por acá pero siempre te estoy dando un frente el Diego era es pero digamos había algo de lo mismo no saber para dónde te iba a gambetear entonces de golpe en las entrevistas tuvimos que aprender que bueno una entrevista yo te hablo a vos puedo mirar por otro lado pero te hablo a vos digo bueno no Diego hablaba hablaba miraba y en un momento cuando decía pero estaban muy contentos entonces el entrevistador no lo descolocaba y eso pasaba con cada persona que hablaba y era usarlo y saber cómo usarlo nos han dado también todo el material muchísimo material para para copiarlo o imitarlo pero también se le escapó a hacer una caricatura sino como una composición de Diego y los gestos hay gestos muy muy característicos entonces tratar de encontrar esos gestos de poder meterlos sin que sea sin que parezca un dibujito y bueno y sin ponernos ningún tipo de prótesis ningún nada en la cara como para para viste que se yo el pelo era mío las piernas no sé seis kilos creo que fue en total que cambié la composición del cuerpo y de golpe tengo una foto que es la primera foto del primer del primer casting que si bien no soy pata flaca tenía las patas normales y la última tengo como unas piernas viste con los músculos que era que también eso lo cuento que es de alguna manera me sacó no pude hacer otros personajes mientras había fue bastante tiempo de preparación bastante tiempo de ensayo después hubo bastante tiempo que iba a hacer la segunda entonces estuve como un año y pico ¿te limitó para conseguir otros laburos? para hacer otras cosas? no es que me limitó no tenía el cuerpo como para no hacer o sea iba a ser tipo me iban a ver y iban a decir las gambas del Diego claro entonces era como que de alguna manera no podía salir y cambiar fácilmente tenías que volver a estar disponible para otros personajes entonces hubo algo como que fueron varios años que estuvimos y era como abocado casi totalmente a eso y bueno es difícil porque en algún punto es nunca yo por lo menos nunca había estado tanto tiempo en la composición de un personaje tanto tiempo con ensayos con preparación con aprendiendo y viendo material entonces fue como de alguna manera una exclusividad de la cual tenía la posibilidad de hacer otros laburos contractualmente pidiendo permiso una media exclusividad pero no me lo permitía el physique du rôle no me lo permitía que tenía el pelo largo como cosas que no me dejaban salir de ahí pero todo perfecto y el estar tan cerca de Diego desde ese lugar mimetizarte tanto con el personaje ¿te acordás dónde estabas cómo viviste cuando se conoció la noticia de su fallecimiento? estaba con mi novia Carolina estábamos en casa estábamos en cuarentena estaba todo cerrado y fue como fue bastante rato de shock de no entender muy bien y después con Caro nos pasaba que hablábamos ya estábamos llorando los dos como había algo de mi edad y también algo de que le gusta el fútbol y no le escapan a Maradona ¿entendés? como ese fenómeno y nos pasaba que decíamos bueno ¿cómo es el mundo sin Maradona? porque nosotros nacimos y él estaba y él era Maradona y en un momento por ahí estaba haciendo tu vida y decías apareció el Diego en el programa ¿qué hizo el Diego ahora? o llamaba por teléfono de golpe a un programa entonces de golpe fue ¿cómo es el mundo sin Maradona? ¿y cómo es el mundo sin Maradona? igual pero sin Maradona sin estos personajes que son pintorescos y que pueden ser representativos de de lo que somos nosotros los argentinos esta cosa también impredecible esta cosa de de que nos dicen no metas el dedo en el enchufe a ver un poquito ¿no? como esta cosa irreverente pero pero que a su vez en un momento dicen no che pará hay que tomarlos en serio ¿eh? porque mirá que te hacen te salen campeones del mundo ¿eh? no como algo de de eso que que nos moldeó a todos un poco y y digo igual porque el mundo sigue el mundo sigue y y digo igual porque sigue funcionando y y me pasó cuando cuando murió mi perro que en un y digo no quiero compararlo pero digamos fue un perro con el que viví 17 años y vivíamos todo el tiempo juntos estábamos todo el tiempo juntos y de golpe tuve días de decir ¿y cómo sigo adelante sin el perro? en un momento te das cuenta de que es casi como como medieval de que llorá los muertos y seguí en la guerra ¿no? como hay algo de no te podés quedar a a lamentarte de lo que pasó porque te van a pasar por arriba y si creo que lo que pasó fue que venció entre comillas lo que fue toda la la historia esta del COVID ¿no? como que de golpe estaba todo el mundo cerrado y no se podía cosas y de golpe la gente fue dijo me voy a ver al Diego no me importa nada había millones de personas estaban todos juntos no hubo más contagios menos todo fue como que el mundo dijo pará estaba todo el mundo hablando y ahora no sepa y hay que vacunarse entonces de golpe era tipo en todo el mundo se murió Maradona hasta en eso nos enseñó lo Diego ¿no? no hubo no hubo o sea se paró el mundo por esto y viste es como vuelvo a lo mismo es representativo nuestro y son las figuras que que ponen a los argentinos en en un lugar importante después se puede criticar o no lo que quieras como todos pero digamos hizo fue un scratch en en el tiempo y en el espacio ¿tuviste alguna repercusión por parte de la familia con respecto a tu personaje a tu interpretación? yo traté de no de no molestar nunca de escribir ni de nada por el estilo porque para mí es una serie una historia pero atrás de todo eso hay gente que lo vive que han tenido sus sufrimientos sus alegrías entonces no me suma a mí querer ir a buscar algo yo porque la verdad que no vuelvo a lo mismo no quisiera molestar ¿no? como eso si me encontré con con Claudia y y con Dalma y Janina en en un evento una vez y fui me presenté me saludé ah sí sí sé quién sos ah bueno dale buena onda pero tampoco quise ni preguntarles ni nada la verdad que no no porque me parece un poco una falta de respeto y porque aparte eso viste es su vida es la vida de ellos entonces es como no no tengo nada que hacer ahí bien bueno nos encanta escucharte Nasa por todas tus experiencias y también la postura que tenés ante la vida ante la profesión la verdad que sos un genio Nasa ¿en qué andás con respecto al trabajo? ¿qué estás haciendo? Terminé ahora de de grabar una serie para Star Plus que se llama Las reglas del boxeador que es está basada en un libro de Jazmín Riera que cuenta un poco la historia de unos boxeadores de peleas clandestinas sí que creo que va a salir dentro de unos meses falta un poco ahora estoy por empezar a hacer una obra de teatro que va a estar en Avenida Corrientes una obra de de Broadway que va a estar ¿comedia musical? no comedia pero no comedia musical va a estar muy divertida el año pasado terminé de hacer una peli que ahora bueno va a estar dando unas vueltas por festivales tengo bien sí hay movimiento hay cosas también estoy con algunos proyectos personales quiero volver a poner un unipersonal que estuve haciendo hace unos años lo estoy retocando un poquitito y lo vamos a volver a poner estoy también con unos proyectos que ya están mandando pero bueno tarda mucho de un poco de producir alimento de campo animales ah tenés un kiosquito en cada lugar soy inquieto y me y trato de hacer cosas que me que me diviertan y también el entretenimiento eh laburar en tele no es lo o sea obvio me gusta hacer un pozo enterrar y hacer un corral no digamos no sé no soy una persona de campo pero pero el laburo manual me gusta como la la maquinaria me gusta laburar con máquina tenía esa faceta entonces sí y también creo que producir alimento es algo que vos unas zapatillas podés comprarte unas y tener unas durante cinco años lo que te duren pero comer tenés que comer todos los días claro entonces hay cosas que que no no se pueden suplir por otras entonces empezar a entender un poco eso y la realidad es que la vida afuera de la ciudad si tenés si tenés algunas comodidades y algunas necesidades cubiertas me encanta es maravilloso entonces yo como porteño te lo digo porteño nacido y criado eh si hay otra vida hay otra vida y no hay que temerle y hay que y hay que también aventurarse y de alguna manera es lo que se le llama pionerasgo es lindo eso y hablando de pionerasgo ¿te gustaría hacer stream por ejemplo? estoy preparando algo de eso porque yo soy bastante respetuoso de lo que de lo que no hago es decir no es que ah yo se prendo una cámara y me pongo a hablar y van a venir todos a hablar le pasó a Tinelli que quiso hacer streaming y lo destruyeron le dijeron de todo y no volvió a streamear entonces hay algo que entiendo que que cambiaron cambia mucho el consumo de lo que uno mira en los medios y ya ahora no es que lo lo aprueba un directivo de un canal y te ponen en un canal y estás en tal horario ahora es la gente no te quiere ver y no te ven exacto entonces soy respetuoso de eso y trato de estar seguro de lo que pueda tipo si voy a hacer algo trato de hacerlo bien entonces el streaming yo quiero streamear desde mi casa ok y en programas en streaming programas de streaming y demás yo estoy abierto tuve la oportunidad de hacer algunas cosas pero me pasa también que que por la agenda como la tengo muchas veces es complicado y de golpe iba a empezar a hacer algo y de golpe tenía una película para hacer y eran dos meses casi donde no iba a poder cumplir con los horarios ya empezaba ¿entendés cómo? entonces a veces se te pisa depende ese año cómo arrancás cómo tenés la prioridad entonces bajarme de un laburo para empezar otro entonces trato de ir haciéndolo de a poco pero sí estoy abierto me gusta sos más Luzu, Blender, Olga ¿para dónde irías? no habría que inventar uno nuevo uno nuevo para encasellarme a mí habría que inventar uno nuevo y vos tendrías inventiva para el nombre le pondrías no sé algo disruptivo también sí sí habría que habría que inventarlo pero sí sí habría que sí sí es cuestión de ver por dónde va a salir o cómo va a salir ver quién necesitan e inventarlo mira para que empieces a hacer un bosquejo perdón no digo que sea fácil digo nomás que hay que hay que hacerlo para que empieces a anotar los nombres muchísimas gracias una agenda una agendita de Unife para que justamente puedas anotar todos tus proyectos y todo lo que quieras hacer hablando de eso de todo lo que quieras hacer ¿qué te gustaría que te pase en lo laboral en la vida en lo que vos quieras que me siga sorprendiendo me pasa que muchas veces me pongo a a decir no bueno voy a proyectar voy a ir por este lado y un día me dicen escuchame no tenés que viajar porque tenés que trabajar en esta cosa vas a tener dos meses laburando de esto entonces hay algo de que no puedo soy me dejo me tengo que dejar llevar por lo que por lo que va sucediendo y lo que va aconteciendo así que que siga por acá que siga sorprendiéndome no hay algo que quiera hacer y digo no me gustaría yo quiero yo quiero solamente hacer viste no me gusta que es un trabajo que no no es rutinario entonces que siga por ese lado y la verdad que viene ay la abrí mira la abrí está muy bien perfecto y para empezar a notar dice el olor nuevo que es lindo es hermoso es hermoso pero si eso que me siga sorprendiendo y que me siga llevando por 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 nuevos caminos te quedó algo pendiente por hacer yo jodo siempre que me gustaría hacer cosas que no he hecho y por ejemplo conducción de noticiero ay pero venite cuando quieras acá que tenemos vengo un día y hacemos vengo con un traje una camisa y me pongo a decir noticias han nacido cuatro osos panda en la localidad de Tianjin en China me gustan esas noticias es un oso panda de tan solo cinco kilos de peso vamos a ver las imágenes me encanta me encanta lindo me encanta me haces rey mucho bueno y para cerrar queremos que nos no nos cantes pero si que nos pidas una canción para despedirnos hay una canción que me gusta mucho que es el toro y la luna de Gypsy Kings que lindo ahí está es como que te encendés si una rumbita ahí me gusta mucho el flamenco hay algo que me gusta mucho el flamenco lo visceral que es que no deja de tener algo melancólico y y particularmente esta esta canción de un toro soñador que se 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 enamora de la luna y que bueno que está haciendo sus cosas que ve unos arcoiris ve unas cosas un toro medio loco me encanta y me gusta mucho porque es alegre este es una rumbita linda y y es una canción que ya tiene sus años si claro y sigue existiendo y sigue siendo creo que es un clásico y y eso no deja de ser alegre con todo este este trasfondo que es este algo de la melancolía algo de lo visceral así que gracias por la canción a vos y nos vamos escuchando la canción elegida por Nasa un placer un placer gracias un placer a usted por estar ahí nos vemos el sábado que viene y nos vemos el sábado abanicos de colores parecen sus patas la 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 Los romeros de los montes le besan la frente, las estrellas y un cerro lo bañan de cada. Y el torito que fue a mío y le canta valiente, abanicos de colores parecen sus patas. Si te gustó nuestro contenido, suscríbete al canal y activa la campanita. Y si querés ver toda nuestra programación en vivo, entra a www.unifetv.com. Sumate Unife. Sumate un buen día.